se concede el gusto de la voz al regidor Juan Carlos Gracias, buenas tardes a todas y todos Reserva del artículo 15 de la iniciativa de discusión Respecto al caso particular que se analiza, debe considerarse que el artículo 15 de esta propuesta establece La prestación de los servicios públicos de limpia, recolección, traslado tratamiento y disposición final de residuos, será gratuito salvo lo dispuesto por este artículo Cuando la prestación de dichos servicios se realice a solicitudes particulares por razones especiales o cuando la autoridad municipal competente así lo determine dadas las condiciones de afectación al interés público que aquellos presenten, se causarán y liquidarán derechos conforme a lo siguiente En ese sentido, esta propuesta consigna una atribución al ayuntamiento que no se encuentra establecida en la normativa municipal y estatal, por lo que se presume una atribución arbitraria La premisa fundamental de esta reserva versa principalmente en la determinación que hace la Corte sobre el principio de legalidad Del artículo 16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de mandamiento escrito autoridad competente y fundamentación y motivación como garantías instrumentales que a su vez revelan la adopción en el régimen jurídico nacional del principio de legalidad como una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica acorde al cual las autoridades solo pueden hacer aquello para lo cual para lo que expresamente les facultan las leyes en el entendido de que éstas a su vez constituyen la manifestación de la voluntad general bajo esta premisa el principio mencionado tiene la función tratándose del acto administrativo de imponer un régimen de facultades expresas en el que todo acto de autoridad que no represente el ejercicio de una facultad expresamente conferida en la ley a quien lo emite se considerará arbitrario y por ello contrario al derecho a la seguridad jurídica lo que legitima a las personas para cuestionar la validez de un acto desajustado a las leyes por lo anterior expuesto y fundado cometo a consideración de este honorable ayuntamiento la reserva aquí expuesta con el objeto de primeramente actualizarnos en normativa municipal para que una vez sentadas las bases jurídicas se proceda con esta intención de cobrar a los particulares por lo señalado en dicho numeral en lo personal puedo coincidir con la justificación de la medida sin embargo como garante de la legalidad de los actos de este ayuntamiento es mi responsabilidad advertir como lo hemos hecho en otras ocasiones que el estado de derecho de aprobarse este artículo en los términos que se presentan está siendo vulnerado la salvaguarda de la legalidad es y seguirá siendo nuestra prioridad yo les invito a respetarlo y hacerlo cumplir como autoridad responsable es cual es procedente conforme al artículo 45 del reglamento interior del ayuntamiento preguntar al síndico por el mejor control de la propuesta del artículo 15 en la iniciativa de ley mencionada manifieste si está conforme con la enmienda propuesta por el regidor Juan Carlos Oliveros no estoy conforme tomando en consideración que el autor sin concorre no está conforme con la propuesta de enmienda se somete a votación en lo particular para su aprobación el artículo 15 de la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2020 en los términos en que se propuso originalmente por su autor el síndico corta en el gol quienes aprueben levanten la mano se aprueba por mayoría